Gracias Daniel, gracias chicos. Estamos de vuelta en el Colegio Luján. Bueno, vos me dirás por qué tomás de tanto atrás la imagen, porque se ha relajado un poco el tema, los chicos ya se han relajado también. En las primeras notas se cubrían, por supuesto, los rostros y demás para poder hacer la nota misma. En este caso han salido los padres de lo que es la reunión con el colegio, los dos padres que dejaron ingresar, al resto de los padres no los dejaron ingresar, salieron, pero lamentablemente esta novela va a seguir para adelante. A ver, lo que hemos tomado como dato, ahí ustedes no sé si tienen la imagen o después la pasarán, porque tenemos que pasar todavía mucha más información que tenemos aquí. Dado que nos cerraron la puerta en la cara, puntualmente nosotros fuimos a preguntarle a los celadores, porque justo están siendo los padres, de por qué le tomaban foto a los chicos. Para los que no vieron los informes anteriores de Canal 13, más que nada, la prensa estuvo ayer y hoy en el Colegio Luján, donde en general nosotros también salvaguardamos la imagen de ellos por ser menores de edad. Cuando un papi quiso sacar una foto porque estaba saliendo la nota de un chico que nosotros tomamos de espalda, le pedimos por favor que la borrara y así con todos los padres cualquier foto salida del rostro de un chico se borró. Bueno, las autoridades del colegio por medio de profesores y celadores han estado constantemente grabando videos cuando nosotros hacíamos nota o cuando otro medio hacía la nota y sacando fotos de lo mismo. Ante esto le preguntamos a uno de los profesores que se negó en contestar. Pero Dani, si me permitís, te voy a dar otro concepto. La persona que nos cerró las puertas del colegio es una profesora de primaria, directa y lisamente. O sea, no es un patovica, no es otro celador, no es otra persona de seguridad. No, es una persona que puntualmente, por supuesto vamos a afilar para el costado, como te voy a repetir, porque no hay que mostrar a los menores, pero siguen habiendo problemáticas en el colegio. Ahí han salido los papis, las dos madres que han entrado a charlar, quieren, bueno, hay una batería de propuestas y respuestas que van a implementar, como que a partir de ahora estén los preceptores en los recreos directamente, también que puntualmente haya, bueno, van a invertir en cámaras de seguridad, también el tema del gabinete que puntualmente empiece a trabajar mucho más sólido, no como antes que algunos casos decían que habían sido bien abordados y otros no. Una batería de cosas que el colegio pone de manifiesto. En este caso, la autoridad máxima o la autoridad legal, según dicen, no ha estado en esta reunión, han estado solamente las autoridades, el resto de las autoridades del colegio. Los profes, por supuesto, ya han salido, pero otra cosa paradójica, por supuesto pusieron guardia de seguridad para poder salir los chicos de la primaria y jardín, que tuvieron sí clases normales esta mañana. Según ellos indican, la primaria, Daniel, tiene clases a tarde, pero hay una movida de padres, como decíamos, más de 600 padres, que están sindicando a que mañana vuelvan a manifestarse los chicos aquí, que vengan más y no ir a las clases. Si bien el colegio también ha dicho que si no vienen, no tienen inasistencia, esto como te decíamos en el móvil anterior, porque puntualmente, según Cendra, la aplicación que tienen todos los colegios de San Juan, algunos tenían faltas injustificadas y otras justificadas. Me gustaría creer que es una falla del sistema o que alguien puso el dedo mal. Pero esto es lo que está pasando hoy por hoy. No tomamos imagen para aquel lado, Daniel, porque están los menores más, digamos, más laxos, están como a punto de irse. Muchos papis ya se han ido también y no podemos, por supuesto, tomar imágenes. Pero lo que sí nos llamó mucho la atención es que personal del colegio nos cerró la puerta, personal del colegio, no solamente celadores, sino profesores de rango primario, no querían, y después les preguntamos, ¿tienen clases o no tienen clases? Miren que nos están preguntando en el canal, la gente no sabe. Directamente no nos contestaron y nos cerraron la puerta de una manera como si fuera un seguridad o un boliche. Muchas gracias, Federico.